¡Chicos! Mucho tiempo después, puedo traeros por fin el platino de Marvel's Avengers, por favor, que platino, por favor, que dificultad Y no por la dificultad en sí, no porque sea un platino difícil, sino que es largo y además de ser largo tiene varios trofeos bugueados Varios trofeos que son acumulables y que están bugueados Ahora hablaremos de esos trofeos bugueados y de lo que me ha costado conseguir este trofeo platino Pero llevo como tres meses intentando el penúltimo trofeo, ¿vale? Porque el último es el que vamos a intentar conseguir en este vídeo de hoy Pero, madre mía, de verdad, madre mía, qué difícil ha sido conseguir este platino Y qué desesperante por momentos, ¿no? Una sensación de frustración, de repetir misiones una y otra y otra y otra y otra vez Y ver que nunca llegaba al final, ¿no? Incluso le envío un correo a los Square Enix, que son los desarrolladores del juego Preguntando de, oye, no sé, dadme alguna información He hecho esto 20.000 veces y no me salta el trofeo Sé que están los trofeos bugueados, pero tenéis alguna información ¿Sabéis cuántas he completado? ¿Cuántas me pueden quedar por completar? ¿Algo? No lo sé, no me dieron ninguna información Sí que hay que decir que, oye, se tomaron mi correo bien y me dijeron que no había solución para algo del trofeo Que sigues intentándolo Pero que me dieron recompensa, me regalaron cosas para el juego Así que, bueno, se puede decir que dentro de lo que cabe, ¿no? Dentro de que no pudieron solucionar el problema Oye, al menos tuvieron ese detalle, ¿no? Y esa preocupación Bueno, estoy ahora mismo con Hawkeye Básicamente he jugado con todos los personajes He subido prácticamente a todos a nivel 50 De hecho, Hawkeye solo me quedan por subir a nivel 50 Hawkeye, que lo tengo el 45 y Black Widow El resto están todos a nivel 50, que es el máximo Bueno, después están los niveles de campeón Pero lo que es el nivel máximo de personaje es el 50 Y tengo a Hawkeye al nivel 50 Y prácticamente a todos a nivel 50 De la cantidad de veces Que he tenido que repetir, ¿no? Las emisiones de Colmena Que ha sido básicamente el trofeo que más me ha jodido Me queda un trofeo por conseguir Lo vamos a conseguir en este vídeo de hoy Llego a Hawkeye, pero sí, vamos a llevar a Hawkeye total Creo que no es relevante esto Y bueno chicos, este juego No sé cuánto tiempo tiene el juego El juego tiene ya más de un año, ¿no? El juego no sé si tiene ya incluso dos años Diría que tiene el juego Pero, bueno, nunca me había puesto a conseguir el platino Una vez me puse Hará unos tres meses En el mes de julio, en el mes de julio, agosto Más o menos fue cuando me puse Intenté conseguir el platino Y lo saco a 14 de noviembre No sé cuándo veréis el vídeo Pero vamos, lo saco a 14 de noviembre Bueno, solo me queda este Vale, reto de Colmena Heroica de Elite Si no me equivoco Por favor, dime que no me equivoco Por favor, dime que no me equivoco Hacia la oscuridad y de vuelta, madre mía Hacia la oscuridad y de vuelta, madre mía He buscado en foros He buscado en todas partes Cómo se consigue ese trofeo Bueno, bueno, eso es Es una locura Vale, me aparece como trofeo oculto Vale Me aparece como trofeo oculto Pero es este Es este de aquí, vale Es este de aquí Vale, pues chicos Pues eso es lo que vamos a hacer Tenemos que hacer una Colmena de Elite ¿Qué es una Colmena de Elite? No lo sé No lo sé, pero vamos a hacerlo No lo sé, pero Vamos a hacerlo porque es lo que tenemos que hacer Vale, es este de aquí El último Avenger en pie Colmena Heroica de Elite Bueno, vamos a completarla El nivel de potencia es Es 130 Vale, pues entonces tenemos que cambiar de héroe Vamos a cambiar de héroe Nos vamos a poner con Cake Viso Que ya tengo 150 Y ahí sí que lo llevaremos bastante mejor Y de acompañantes Llevo a Miss Marvel Llevo a Hulk Y no sé si me voy a llevar a Thor quizás Me podría llevar a Thor Sí Sí, a Thor o a Black Panther Voy a llevarme a Thor Sí, venga Podría haberlo dejado aleatorio también Pero bueno, vamos a llevar más a Thor Así que ahí está Potencia de la misión de 750 Vamos a ponerla en desafío 1 Vale, mínimo de dificultad Y vamos a hacer esta Colmena Heroica de Elite Chicos, esto es lo único que me queda Después de esto sigue Sigue habiendo más misiones Pero bueno, no quise avanzar esta parte Porque dije, a ver Voy a dejarme un trofeo Para conseguir el platino Vale, para el vídeo del platino Que sabéis que siempre me gusta Hacer un vídeo Consiguiendo el último trofeo y tal Y bueno, pues me dejé esto Me dejé esta misión Porque la otra yo no sabía Cuando iba a saltar La otra El de hacia la oscuridad Y de vuelta son 50 colmenas Pero vamos, 50 colmenas Os digo yo que he hecho Seguro 100% entre 75 y 100 He hecho entre 75 y 100 Vamos Os lo digo yo al 200% He hecho esa cantidad de colmenas Porque es que llevo 3 meses Para conseguir esto Es que no No es que lleve 2 días Intentando conseguir el trofeo Es que hace 3 meses Que intenté empezar Que empecé Intenté, ¿no? Que empecé a conseguir el platino Y Y he hecho entre 75 y 100 Seguro 100% Pero bueno Al final me ha saltado Oye, al final me ha saltado Después de mucho tiempo Después de muchos intentos Y Y eso es lo importante No os imagináis Como lo he celebrado Estaba que casi Que casi que iba a llorar, tío Casi que iba a llorar Cuando he visto que ha saltado el trofeo Que de hecho ni lo he visto Me he tenido que meter aquí Al menú Y de repente he visto notificaciones Un 1 Y he dicho Adiós, ya lo tenemos aquí Y efectivamente Efectivamente Ahí lo teníamos Vale, ¿y ahora esto qué es? Pues no sé qué es No sé qué es Pero esto es como Una historia secundaria En el postgame Y vamos a ver Que Que nos cuesta Esto del último Avenger en pie No me voy a parar A matar a 100.000 enemigos Vamos a ir a los objetivos de misión Y ya está, ¿vale? No voy a ir A los objetivos secundarios Que veis Mira, justo no veo interrogaciones Por aquí por la zona Pero vamos Si la subiese No iba a ir ¿Vale? El juego Me ha cansado El juego Me ha cansado bastante ¿Vale? Me ha cansado bastante Porque imaginaos repetir 50 misiones de colmena Bueno, 50 50 es el trofeo Yo habré hecho Entre 5 y 100 Como he dicho Pero imaginaos Tener que repetir eso Constantemente ¿Por dónde voy, tío? Tengo que dar la vuelta por aquí, ¿no? Pero viene salida Imaginaos repetir eso Todo el rato, ¿no? Todo el rato Que si matando enemigos Que si no sé qué Si no sé cuánto La verdad que llega un punto En el que te cansa, ¿no? Y realmente lo interesante del juego Yo creo que A día de hoy Ya a estas alturas de juego Creo que lo interesante Viene a ser Los eventos Los eventos Que van poniendo de vez en cuando Y sobre todo Cuando Tenemos Cuando tenemos DLCs Con personajes nuevos, ¿no? Yo creo que Viene a ser lo interesante del juego A día de hoy Llevo tiempo sin jugar con Con Kate Pero bueno Creo que tampoco Tampoco tiene mucha complicación Su uso, ¿no? Pues eso me ha ido muchísimo Vamos a meter la ulti aquí Y vamos a empezar a reventar Que todo el mundo va Y nada Pues eso Pues Como digo El juego Creo que va para dos años Pero lo tenía por ahí Era uno de los juegos Que Me parecía un platino Claro, yo la primera vez Que había un platino Dije Vale Simplemente A ver Tienes que repetir Muchas colmenas y tal Pero Pero bueno No es un platino difícil Es que no es un platino difícil Pero claro Te encuentras después Que los trofeos La mitad de los trofeos Los trofeos estos acumulables Están bubeados Porque también había auto de Rescatar a 100 prisioneros Creo que era Rescaten más de 100 prisioneros Tuve que rescatar Bastante más de 100 prisioneros Para que saltase el trofeo Que al final saltó Saltó Bastante antes que el de las colmenas ¿No? De las colmenas Claro Es que pasa una cosa también Con las colmenas Es que las colmenas son Pues perfectamente Media hora Es que poneos Que por cada colmena Es media hora Tío Y yo he tenido que hacer Pues no sé 20 colmenas de más 20, 25, 30 colmenas de más He tenido que hacer yo Pues hombre Pues hombre A media hora cada una Imaginaos la de horas de más Que he tenido que hacer Porque el trofeo estaba bugueado Eso al final Tampoco ha ayudado A que A que A que yo no Haya acabado He muy cansado del juego He acabado muy cansado del juego Lo que no quita Como digo Que cuando sale un nuevo DLC Es interesante Porque las misiones son diferentes Porque ves un personaje nuevo Que es jugable Y todo eso Y seguiré jugando al juego Seguiré jugando al juego Evidentemente Ya no voy a jugar al juego Después de conseguir Este platino Que voy a conseguir hoy Hasta que tengamos un nuevo DLC Un nuevo personaje jugable Y tal Que por cierto El siguiente Supuestamente va a ser Spider-Man Antes de que acabe el año Y estamos a 14 de noviembre Y no hay Yo todavía no he visto Ninguna fecha Que vaya a salir Pero bueno Ya Algo dirán Supongo Vale Escuadrón enemigo Va a ser en el primer piso Esto de elite 14 pisos Chicos Chicos No me lo puedo creer Vale 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 Son 14 pisos No voy a subir los 14 pisos enteros Vale Porque no Porque esto va a estar una hora aquí Vale Voy a estar Voy a estar aquí Una hora o más Son 14 pisos Entonces vamos a hacer una cosa Os he contado un poquito Todo lo que Os he puesto en En contexto Os he puesto en contexto Hemos llegado aquí al primer piso Vale Ahora entraremos a enfrentarnos a ese cuadro enemigo Que es el objetivo de este piso 1 Y cuando lleguemos al último piso Pues oye Pues os enseño Que me toca hacer en el último piso Si es otro escuadrón Si es control de servidores Si es no se que Lo vemos Y ya cuando salte el trofeo Pues lo vemos Porque es que son 14 pisos Es que aquí voy a estar más una hora Así que nada Nos vemos con el último piso Por fin Pues lo que he dicho Prácticamente ha sido una hora Creo que son 50 minutos Lo que he tardado En llegar al piso 14 Al último Vamos a subir Acabo de terminar con el 13 ¿Sabéis que tienes trecida? Bueno Lo digo Tienes tres vidas Cuando juegas en un jugador He perdido ya dos Vamos Que si pierdes las tres Lo que creo que hacen es Recargarte Cargarte el último punto de control No creo que tenga que repetirlo entero Por si acaso Voy a intentar no morir En este último piso Que ahora veremos Cuál es el objetivo Pero Me encajaría bastante Un escuadrón Un escuadrón así Para finalizar Tendría bastante sentido Pero no se No se que será He hecho del todo Que si servidores Que si Rescate de rehenes Escuadrón enemigo Efectivamente Vale Primero hay que superar esta sala Vale Y Esta Ah Están aquí ya Vale 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 Pues vamos a meter aquí La sobremarcha cuántica Y vamos a empezar a quitar Bueno Eh Son cuatro adaptoides Son cuatro adaptoides Bueno mira Cuatro criadaptoides además Tío Cómo me han dado tío Estás vacilando Tranquilo Tranquilo Se vienen muy arriba Estas gente Se vienen muy arriba Y estoy aquí disparando Y están atacando Como si nada Vale 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 Vamos a ir quitándole los escudos Aquí está Quitamos el escudo a uno Vamos 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 Hay que aprovecharlo al máximo Cuidado que viene que viene que viene Vale se me ha acabado Vale se me ha acabado Pero se ha quedado sin escudo Eh Voy a recuperar mi vida Vamos a recuperar mi vida Que no quiero morir No quiero liaditas Vale Tengo una flecha de curvatura Me he metido Me he metido Me he metido quizá en un sitio Donde no debía meterme Vale la flecha de curvatura Creo que voy a dejarla para huir Si tuviese que hacerlo Tío El problema es esta gente Tío Ahora vienen sintoides Aquí de élite Que son bastante molestos Pero A los que no vale para nada matar Vamos vamos Voy a activar la piedra Para la piedra Con esto en principio Vamos a hacer más daño No te vayas No te vayas Joder madre mía tío Le he desaprovechado por completo Ah que es Mónica Ah que esta es Mónica Rapaccini Ah muy bien La Mónica ha metido en el Exo Vale caído uno de los agentes Ha caído uno de los criados pobres Vale 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 Vamos 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 Cuidado Cuidado el tema congelación Cuidado que viene Viene o no viene Aquí está Buenas tardes Vale vamos Vamos Un poco a poco Un poco a poco Cuidado con la congelación Eh no sé cómo No sé cómo irán mis aliados La verdad pero Solo caído uno tío Yo este no paro de dispararle Ya veis que le baja Le baja Le baja Que no le baja La verdad La vida A ver si Conseguimos suficiente Carga heroica Para sacar la La definitiva Otra vez la sobremarcha cuántica Bueno eso sí Podremos hacer más daño Sobre todo ahora que ya no llevan escudos Vale 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 Ese de allí está a punto de caer Entre Toro y yo Vale perfecto Vale quedan tres Eh no hubieran de vida los otros tío No tengo ni idea Vale ahora han acabado con otro más parece Venga va 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 Me dispara tío Me dispara desde allí atrás Bueno Que hay unos Unos cintoides de estos Unos crios cintoides ¿No? Que creo que se llaman Vale sobre hemos hecho Ya cuántica lista Vamos al lío En principio ya con esto Deberíamos acabar con Con esta gente Este tío está viniendo por mí Como si nada Le estoy metiendo aquí Estoy metiendo aquí Tampoco le estoy haciendo muchísimo daño Pero sí que le estoy dando A ver si le hace un derribo Ahí Kamala Oh vale que Mónica ha caído ya La han reventado Vale pues lo tenemos Hemos completado esta Colmena heroica De élite y chicos Creo que Mucho tiempo después Voy a conseguir el platino de Marvel's Avengers Ojo atentos eh Ojo atentos Creo que el trofeo no salta Hasta que llegamos ahora aquí al menú Un trabajo excepcional Avengers Ojo La mejor baza de IMA Para ganar terreno Acai Ojo Debería saltar el trofeo La mejor es que está bugueado El trofeo este también Yo ya me pego un tiro Me pego un tiro No 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 me pego el tiro No me pego el tiro La letra verdadera Ahí está El trofeo oculto Que veíamos Y éxito a nivel omega Chicos Trofeo Platino de Marvel's Avengers Voy a llorar Tío Increíble No es un trofeo difícil Lo he dicho antes No es un trofeo difícil Pero Tiene trofeos bugueados Y claro Eso hace que se complique Vale Eso hace que se complique Muchísimo Este juego Me lo pasé A ver ¿Cuándo me pasé yo este juego? Oye tío Bueno Cuando hice algo Avengers icónicos Bueno No sé si No sé si es esto No Esto no es Una ofensiva global Tío ¿No hay trofeos de la historia? ¿No hay trofeos de la historia tío? Bueno No sé cuándo es este juego Estoy viendo aquí trofeos de Septiembre de 2020 Derrota a 50 enemigos Con las habilidades heroicas de asalto O definitivas Vale Esto tiene que ser de los primeros días de juego Bueno Septiembre de 2020 Pues mira Pensaba yo que eran dos años del juego No Un año después de la salida del juego Consigo el trofeo El trofeo platino Ah mira Estos son Vale Aquí están Aquí están Joder Los 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 trofeos Vale Llega el palco VIP Este es el primer trofeo de la historia 4 de septiembre De 2020 Chicos 14 de noviembre de 2021 Un año y un poco más Después conseguimos el trofeo platino A ver Eh Es difícil No No es difícil Ya lo he dicho Este Vale Toda esta parte final es de la historia Toda esta parte de aquí final es de la historia Y después pues básicamente Son trofeos De Acumulativos Muchos de ellos ¿No? Tenemos este por ejemplo Abrir 100 cajas fuertes Bueno Pues hay que abrir 100 cajas fuertes Básicamente Es Es pesado Bueno Es un poquito pesado Porque hay que repetir Son cajas fuertes Estas cajas fuertes ¿Cuáles son? Ah no Estas son cualquiera Vale No, no, no Estas son cualquiera Estas son cajas fuertes cualquiera Esto es fácil de hacer Esto simplemente completando la historia Ya hay 7 de septiembre Esto simplemente completando la historia Lo vais a tener Eh Bueno Hay muchos que Básicamente completando la historia Lo vais a tener Ya lo estáis viendo Mira Mejorar por completo un artefacto mayor Para esto básicamente Tenéis que hacer Eh Misiones de estas De De las facciones Y conseguir Polícoros Y subir uno al máximo Tampoco tiene más Misterio Es simplemente Pues hacer Varias misiones De facción Conseguir polícoros Y subir uno al máximo Vamos a fijarnos Sobre todo Los que son de 2021 Que son los más recientes Este por ejemplo Rescatar a 100 prisioneros En IMA Este es lo que Lo comentaba antes Este Eh Estoy bastante seguro De que rescaté más de 100 Estoy bastante seguro De que fueron más de 100 Pero bueno Este por lo menos Se hacía de 3 en 3 Lo hacías al principio De una misión No tenías que hacer la misión completa Entonces era algo Era algo repetitivo Que tenías que hacer muchas veces Pero No era como lo de las colmenas Tío Es que lo de las colmenas Ha sido un Ha sido un canteo increíble Eh Recoger archivos de inteligencia Bueno Este he leído Que a algunas personas Se le ha bugueado Yo no sé si yo he tenido Que coger más de 50 Pero esto no No me ha supuesto Ningún problema La verdad Esto no No me ha supuesto Ningún problema Eh Después Conseguir Mira Este interesante Conseguir una valoración De 100% En cualquier zona de guerra En desafío 4 Pues hombre Debes ir con cuidado Si vas con cuidado Más o menos Lo vas a completar Incluso te puedes poner A hacerlo online Y quedarte tú un poco al margen Te coges un Un personaje que sea A distancia Que sea más bien Un tirador Como Skate Visio Por ejemplo Y Y tú vas un poquito Ahí atacando a distancia Cubriendo bastante Y si lo haces online Básicamente lo vas a Lo vas a completar muy fácil Aunque sea en desafío 4 Que es Que es difícil Es un nivel de dificultad difícil Porque suelen estar Bastante por encima De tu De tu potencia Eh Después no sé Este que es Completar 30 zonas de guerra Con una valoración De desafío 3 o superior Bueno Pues Lo de las colmeras Ya que tienes que hacer 50 colmeras Pues mira Te lo pones en desafío 3 Y al mismo tiempo Cumples este Este trofeo Después por aquí Valoración de 5 estrellas En un objetivo Sin que ningún miembro de equipo Sufra años Pues bueno Pues ahí está Pues ahí está Este tampoco Este es de abril Este tampoco Tampoco sé cuándo me puso A sacar el platino Exactamente No lo es No sé qué trofeos Más así difíciles Por supuesto De completar 50 misiones De colmena No es difícil Vale Tú lees el trofeo Y dices Bueno pues Hace 50 misiones De colmena Puede repetir Las mismas misiones Que hayas hecho anteriormente No tiene dificultad A priori Sí Si tiene dificultad ¿Por qué? Porque el trofeo Está bugueado Y como ya he dicho Yo habré hecho Pues entre 75 y 100 Perfectamente Es el único problema De este trofeo Que es un trofeo Que está bugueado Los acumulativos En general Están bugueados Y ese es el único El único problema Más allá de eso No es un trofeo difícil Es pesado Porque las misiones De colmena Son largas Pero te coges Las primeras Que son solo de 5 pisos Esta que acabamos de hacer Ahora era de 14 Pero te coges Las de 5 pisos Que son media horita Más o menos Y al final Pues echa cuenta Son 50 misiones de colmena Media hora por cada una Son 25 horas Es bastante Es bastante Para conseguir este trofeo Pero si a eso le sumas Que el trofeo está bugueado Y que Casi seguro Vas a tener que hacer Más de 50 Pues ese es el problema Ese es el problema Que está bugueadísimo Que yo ya Lo había dado Por perdido Este platino Había dado Por completamente perdido Este platino Pero al final He ido teniendo huecos Y he dicho Oye pues vamos a ir jugando Un poquito De vez en cuando Mientras tengo una serie O tengo algo por ahí Y a ver si algún día salta Y ha saltado Tío Y ha saltado Este también es acumulativo De abrir 50 cajas fuertes Y alijos Bueno Es que en general Todos estos están bugueados El de los sectores de villanos También he leído Mucha gente quejándose Es que es lo que digo Yo he estado buscando Información en foros Y haciendo un montón de cosas A ver si podía encontrar La solución Y no Solución no hay Es hacer colmenas Hasta que algún día Te salte el trofeo Y bueno Colmenas O lo que sea El requisito del trofeo En particular Esto es interesante Bueno Conseguir un nivel De 250 de aéreo Con la suma De todos los niveles De los aéreos y tal El mío ahora mismo Debe estar mucho Más alto La verdad Los tengo casi todos al 50 Y son Como 9 9 aéreos creo Así que Ya ves tú Y lo alcanzar El nivel de potencia 150 con cualquier héroe También interesante Este trofeo De oro Chicos Trofeo platino De Marvel's Avengers Mi platino número 31 Aunque Bueno No sé en qué No sé El vídeo En el vídeo Pondrá el 31 Pero en la lista Que tengo de reproducción Dentro de Youtube Con los platinos No estarán todavía Habrá algunos por ahí Por medio perdidos Porque son de series Que tengo grabadas Pero que aún no están publicadas Y tal y tal y tal Y este vídeo No sé cuándo lo voy a subir Pero lo subiré Es atemporal Y chicos Gracias por ver el vídeo Por fin Consigue este trofeo Y Marvel's Avengers Volverá Cuando Saquen un nuevo DLC Sea con Spider-Man O sea con el personaje Que sea Chicos Gracias Y adiós Y adiós ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo!